¿Te gustaría formar parte de un grupo para hacer cosplay de Star Wars, compartir información para hacer sus propios trajes y hacer reuniones en eventos para darnos a conocer como lo hacen otras legiones de Star Wars pero con menos exigencias? Entonces únete a nuestro grupo Legión del Canon 2.0, les dejaré el link en la descripción. Un saludo a todos, yo soy Kemi Jameson y en esta ocasión les enseñaré las mejoras que le hice a la última armadura de resina que he fabricado. Me importaba que la armadura fuera más cómoda y fácil de poner y mezclando partes de goma eva y partes de resina he conseguido un buen resultado. Si quieren ver la anterior armadura de resina que hice pueden dar clic aquí y también se las dejaré en el link de la descripción. Lo primero que nos colocaremos serán las piernas, estas se sujetan con un cinturón. La diferencia entre estas y las anteriores es que en vez de correas se sujetan a resortes, lo que le da mayor movilidad. Los siguientes son las grebas. A estas decidí cortarlas a la mitad y hacerles unas tipo bisagras de goma eva para que se abran y luego se unan con velcro. A las rodilleras les puse esta tira de goma eva con velcro para ajustarla. De esta forma se mantendrá mejor en su lugar. Una de las mayores diferencias a la versión anterior de la armadura es esta pieza. La cadera, cinturón y abdomen están hechos de goma eva totalmente, para así tener una mayor movilidad y hasta poder sentarse. Además de que hicimos que todo se pueda unir, lo que le da un mejor efecto estético. Pusimos velcro en la parte de atrás del cinturón para que todo se pueda unir. También agregamos este rectángulo de goma eva que sujeta las piezas del abdomen. Los siguientes serán las sombreras. Esta vez ambas están unidas con un resorte y se colocan así. La parte del pecho se une con goma eva y velcro de esta forma. Para esta pieza es necesaria un ayudante. Las coderas tienen una tira de goma eva con velcro y se colocan así. La goma eva ayuda a que todo ajuste mejor en su lugar. Los antebrazos continuaron siendo iguales. Y así es como queda la armadura de resina mejorada. Me pondré este casco que tenía a la mano, solo para que vean como queda la armadura completa. Esta armadura de resina básica consta de 24 piezas. Cuatro de ellas son totalmente de goma eva y no tienen ningún tipo de efecto de pintura. Solo el color blanco brillante típico de los clones. A partir de ahora, todas nuestras armaduras de resina incluirán estas mejoras. Recuerda que pueden hacer pedidos en nuestra página de Facebook y hacemos envíos a todo México. Si te gustó este video, no dudes en dejar tu like y decirnos en los comentarios que te parecieron las mejoras que le hicimos a la armadura. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Subimos muchos tutoriales para armas y armaduras de Star Wars y otras sagas. Y sin más por el momento, hasta la próxima y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal!